Adiós. Hola, buenas tardes a todos. En nombre de Fundación Telefónica, muchísimas gracias por venir a esta inauguración. Hoy presentamos El arte en el cómic, una exposición de Asir Mensuro. Me acompañan Mamen Moreu y Miguel Gallardo, autores de... Bueno, sus obras están entre muchas de la exposición. Bueno, no me voy a alargar porque esto es más bien un coloquio breve entre ellos. Solo decir que la exposición se divide en dos bloques. Uno de ellos es el cómic y los museos y el otro es la pintura en el cómic. Y bueno, apuntar que Fundación Telefónica ha querido participar en esta exposición de forma activa y ha pedido a diez ilustradores e historietistas que dibujaran libremente una interpretación de una selección de diez obras del patrimonio artístico de la compañía. El resultado lo podréis ver en varios paneles. Es maravilloso, ha sido una experiencia muy buena, novedosa para nosotros. Y nada más. Espero que les guste la exposición. Y ya cedo la palabra a Asir para que empiece el coloquio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Cómico. Creo que a partir de ahí muchos otros lo son el museo Tissen Bornevisa en España ha sido pionero en en eso en España con el cómic de Miguel Ángel Martín la fundación telefónica es pionera en esta exposición y creo que esto va a ir a más a lo largo de los años. No estoy como noticia por si alguno lo sabe que por ejemplo con el año del Bosco el museo del Prado va a editar un cómic sobre el bosco dibujado por Max es decir que es algo que va más y que está muy bien porque en realidad lo que está aportando es una visión propia de los autores de una colección concreta, de un museo concreto, de algo concreto, y están trabajando con esa libertad. Entonces, eso es lo que le permite al público disfrutar de una mirada distinta, de una mirada de amor a la pintura desde los historietistas. Historietistas, ilustradores o las dos cosas, trabajar en ambos campos. La otra parte es esa parte de pintura en el cómic. Como algunos sabrán, yo tuve la suerte de poder escribir con Ediciones Cátedra un libro junto a Luis Gasca sobre ese tema. Y es donde yo, digamos, tomé la conciencia grande y fuerte de que desde siempre en la historia del cómic había citas en las historietas a los grandes cuadros, a los grandes pintores y a los grandes maestros. Y ese fue, digamos, el pistoletazo de salida de un tema que yo vi que tenía muchas posibilidades y que hoy vemos plasmado en esta exposición. Aparte de eso, pues decir que entre los autores, que son dibujantes y guionistas, en total son 60, que creo que es un grupo nutrido. Podríamos haber tenido más autores, pero creo que como referencia está muy bien. En Pared hay 105 obras y luego hay un audiovisual en el estupendo Video Wall que tiene en la entrada de esta sala a la telefónica, donde hay ciento y pico obras más, en un fantástico vídeo que hizo la Fundación con las imágenes que yo le pasé. Con lo cual estamos hablando de doscientas y pico obras en total, que creo que, bueno, es un buen botón de mostra para que se entienda de que esto ni es anecdótico, ni lo hacen cuatro, ni es algo que se vaya a acabar. Yo creo que va a ir a más. Y bueno, esa es la historia un poquito de esta exposición. Yo creo que ahora dos de los autores presentes, Mamen ha hecho varias versiones de cuadros de la colección telefónica, yo creo que debería contarnos cómo se los ha llevado a su terreno. Y luego Miguel, al que yo admiro desde que era un adolescente, bueno, quizás, creo que no necesita absolutamente ninguna presentación, ¿no? Pero Miguel es el dibujante, por ejemplo, de un personaje mítico como es Makoki, habría muchísimos más. Y Miguel es un extraordinario ilustrador y es el auténtico camaleón que creo que hay en este país. Y es muy valiente a la hora de ser capaz, ¿no?, de cambiar su estilo, de reinvertarse. Tiene un cómic estupendo aquí, dos páginas, que se llama Estados Alterados, donde en 32 viñetas es capaz de emular 32 estilos pictóricos de los grandes maestros del cómic y la pintura. Y eso a mí me daría mucho miedo, ¿no? Y entonces me parece que es fantástico. Bueno, yo me quiero callar. Ya muchísimas gracias a todos por venir, de verdad. Voy a ceder la palabra primero a Mamen, si queréis, y luego a Miguel. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada agradeceros a todos venir y a Fundación Terefónica y a Sier para haber contado conmigo para esta exposición, porque la verdad es que he disfrutado mucho versionando los cuadros que me tocaron, bueno, de los que eso, y vamos, he disfrutado un montón. Bueno, decía, me he quedado ahí diciéndolo de que eso, porque como comentaba Sier, éramos varios autores y había varios cuadros entre los que podíamos elegir. Entonces, cada uno eligió uno, y en mi caso están allí a la derecha, y he versionado un Picasso, un Magritte, y me tocó uno que no había elegido, que era un Tapies. Que, bueno, esta mañana, después de la presentación, la rueda de prensa, he tenido oportunidad de ver los originales arriba, como me habíais comentado, y el Tapies que tanto he odiado durante unos meses hasta que conseguí adaptarlo al mundo del cómic, porque pensaba que qué hay de cómic en un Tapies, maderas y telas, y quiero decir, admiro a todo, todo el arte me nutre, pero yo decía, uff, qué pereza, pero al final la verdad es que es un cuadro que me costó mucho sacar. Es lo típico, que tú escoges los cuadros que más te gustan y que tú hubieras versionado sin que te lo dijeran. El de Magritte, por ejemplo, fue el primero que escogí, que me gustó mucho, y lo versioné, fue el primero, pero ahora mismo los veo y es el que menos me gusta de todos. Porque veo luego el Picasso, que como que cambié tanto mi registro, intenté hacer una cosa tan diferente que también me gusta, pero luego el Tapies, que es un cuadro, que eso es lo que decía, hasta que lo conseguí sacar, y pues adaptar algo como un Tapies al mundo del cómic y tal, pues para mí fue un reto, y ahora lo veo y digo, jo, queda mal que lo diga, pero me mola mucho cómo me quedó. Entonces, pues yo que sé, he disfrutado muchísimo dibujándolos, y como comentaba, he subido arriba y he visto que era impresionante, bueno, en la tercera planta tenéis pues todos los originales de Fundación Telefónica, y la verdad es que, o sea, merece la pena. O sea, si no habéis subido, yo lo he visto y ha sido como, hasta me ha latido el corazón más rápido. Ha sido como, uff. Así que nada, esa es mi aportación a la exposición. Es un honor estar entre autores que he admirado desde siempre, y bueno, merece mucho la pena. Yo creo que ha quedado una exposición estupenda. Así que le paso la palabra a Gallardo. Bueno, es que le han dicho todo, ya no sé qué decir básicamente. Bueno, la máxima que ha guiado siempre en mi vida ha sido, si está vivo es un robo, si está muerto es un homenaje. Así que con esa máxima he intentado robar de aquí, de allí, todo lo que he podido. Pero no solo de la pintura, sino del arte en general y de cualquier cosa. Yo creo que para enriquecer todos los medios, lo bueno es el mestizaje, la discusión, incluso el cachondeo y las parodias sobre los distintos medios. Ahora me estaba acordando de una historieta que hace mucho tiempo hice sobre el mundo de la modernidad y eso en el que en una fiesta de artistas, pues la mujer de Pollock y la mujer de Mondrial se tiraban de los pelos por no sé qué motivo. Entonces me parece una buena cosa también no tomarse en serio nada y no venerar también el arte como algo intocable, sino poder jugar con ello de la misma forma que con el cómic jugamos con un montón de cosas. Yo creo que es sano y es lo que podemos ver aquí también. Yo para terminar quería decir solo dos cosas más. Uno que, bueno, este extraordinario auditorio y esta parte del auditorio que es una sala polivalente y no es una sala fácil. Entonces para el resultado de esta exposición que a mí me parece estupendo, aquí tenemos a Marta Bá, que ha sido la museógrafa, ha hecho un trabajo increíble porque ha convertido todas las limitaciones que pueda tener una sala polivalente, que no es una sala exclusiva para exposiciones en virtudes y ha hecho algo chulísimo. Y luego, bueno, está Dani Rubio, que es el que ha hecho el diseño gráfico, que ha hecho un trabajo precioso también. Javier Olivares, que no está presente, vino y dibujó todos los pintores pequeñitos, que en directo los pintó, que hay en los paneles por debajo y hizo un trabajo maravilloso. Y luego, entre los 60 artistas participantes hay unos cuantos, además de los que hemos subido aquí, que están sentados. Tenemos desde Alfonso Alpir, tenemos a Juan Jiménez, tenemos a un montón de artistas que los podéis ver y hablar con ellos porque son gente encantadora y accesible. Y debo decir que tenemos aquí una reunión de autores que a mí me impresiona. Si yo soy un, ya no como comisario, hablo como aficionado a los cómics, yo desde niño y desde que era adolescente he leído obras de ellos que ahora, algunas las tengo en las paredes y las he visto in situ, en vivo, y me han creado una emoción especial. Entonces, de verdad, a todos los que estáis aquí arriba, los que estáis aquí abajo y los que no han podido venir, muchas, muchas gracias. Nada, yo quería también, porque se me ha olvidado, porque quería ir rápido y pasar la palabra más rápido todavía, quería dar las gracias a los autores, algo que se me ha olvidado. Y gracias por todo, por la colaboración, desde el punto de vista a lo mejor más práctico por los envíos, ha sido un placer ir abriendo vuestras obras con cuidado, ver los originales y, bueno, ha ido todo rodado y os quería dar las gracias también por esto. Y también decir que, bueno, lo que comentaba Mamen es una exposición que tenemos arriba muy recomendable, que se llama Sin título, la colección telefónica como nunca se ha visto, y en la que hay cinco originales, cinco obras, sobre las que han versionado. Está Magritte, está Tapies, está Roberto Mata, está Del Vaux, está Picasso y creo que Blanchard también está. Os recomiendo que subáis a verla porque merece mucho la pena. Y nada más, muchas gracias.